hoy no hemos tenido trote no ha habido otra actividad así que la primera fecha siempre arrancaba bien los equipos de la zona nuestra la gente de defensores santos y litín arrancada también con el pie derecho como así también la gente ludo y 30 de junio los seis puntos se han venido para la zona tanto de san antonio como nada nuestro ha quedado acá así que mil saludo para las comisiones para los cuerpos técnicos y para los planteles en nombre de toda la gente del deportivo y que sigan trabajando como hasta ahora que nos sigan trayendo imágenes que nosotros semana tras semana vamos a estar difundiendo la gente linda nos vamos nos estamos viendo la semana que viene